ah bueno gente bienvenidos a canal del ayro que tal que tal otra vez más estamos aquí en un nuevo vídeo bueno como como esto que en el antiguo vídeo tendrían unos cuantos visitas he dicho bueno voy a hacer un vídeo más o menos resumiendo las pasnos para la gente que no tiene ni puta idea de inglés yo es que tampoco tenga mucha idea de inglés pero bueno algo podemos sacar tras pasnos y así comento un poco lo que es más importante lo que no bla 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 bien el patch se llama The Rising Down Patch Notes 4 de agosto no vamos a comentar las habilidades de Kepri porque seguido de este vídeo tendremos otro vídeo que en el PTS enseñando a Kepri y las skins sabéis que bueno sale un nuevo dios que es Kepri que es guardián, es egipcio tanque y bueno como aquí veis no vamos a comentar las habilidades porque no viene al caso ya luego comentaremos las habilidades en el vídeo o sea in game en el patch en el PTS perdón nuevas skins chavales nuevas skins, new god skins, after life anubis creo que es la recolor de anubis si no recuerdo mal es la recolor de anubis o otra nueva creo que es la recolor si es así lo comentáis la han puesto mucho más guapa mucho más guapa en fin así negra en plan con el palo lila con los adornos doraditos está muy guapa aunque bueno sigue siendo una recolor creo renegade a willys por fin una skin para willys realmente está muy bien lo que pasa que es que le cambia toda la forma a willys o sea le cambia todo el pelo el vestuario las gafas o sea todo la skin valdrá 600 gemacas otro saca cuartos pero yo creo que a quien le guste mucho a willys vale la pena en fin esta skin se consigue solo pagando gemas ni por gofre ni por nada seguimos tenemos Gamma Slang Cabracan esta es esta es una skin de 400 gemas vale 400 gemas y nada simplemente tenemos un cabracan azul con un poco es como un poco recolor así del personaje pero la ulti cambia los efectos en bueno vale 400 gemas not bad y llegamos a la estrella de la skin all for one freya freya mosquetera freya d'artagnan o sea quiero esta skin ya la quiero ya o sea me he enamorado me he enamorado de esta skin y mira que a mi freya tampoco no hace mucha gracia pero esta skin me enamora me enamora no me enamora en serio esta skin si que va a ser por cofre así que quien la quiera preparaos el dinero las gemas o lo que tengáis yo ya tengo las gemas preparadas así que supongo que me la compraré cuando salga es brutal o sea cambia todo la ropa el gorro la espada luego los efectos del 2 de la ulti es increíble es increíble luego tenemos la recolor de Kepri que a mi parecer está bastante chula es así como un escarabajo esmeralda está bastante luego tenemos la gold de legendary diamond de medusa y ya está esto es el skin y ahora vi de lo importante que han habido muchos cambios en el en el meta sobre todo en los warriors de ítems vamos a resumir esto nuevo pan de voces de awillage gammas lang cabraga bueno de las skins emotes bla bla nueva carta para bamana la skin de lil mana arena se ha añadido hierba a la arena se ha añadido hierba a la arena sin más la arena ahora tiene hierba uy no vamos a comentar nada de uy de miscelánea tampoco vamos a comentar nada porque son fits o sea son fits tampoco nos interesa a mi desde luego que no llegamos a la parte importante de 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 las notas del parchi que son los ítems han habido muchos ítems que los han rediseñado les ha cambiado el valor de coste les ha cambiado básicamente un poquito para ser más útiles aquí dice los players querían un pequeño cambio en los ítems para que el meta fuese un poco diferente y los ítems que conquista no se usan por ejemplo el peto de valor en conquista apenas se usa y en tres padres joust y los otros juegos los otros modos de juegos se utiliza muchísimo pero claro el juego gira en torno a conques el juego gira en torno a conques eso hay que tenerlo en cuenta breastplate of valor peto de valor se ha reducido el maná de 550 a 300 pero en su lugar se ha reducido el precio 350 o sea te quitan una cosa pero te ponen otra o sea es un cambio yo diría yo diría que bueno porque total 250 de maná tampoco se nota tanto y en cambio el precio sí pero bueno es un cambio bastante poco significativo a mi parecer por lo tanto el tier 2 también se ha reducido el precio aunque menos pero está ahí bien cielo of regrowth que esto nadie lo usaba yo nunca he visto a nadie usarlo se ha incrementado la pasiva la pasiva creo que da creo que da velocidad de movimiento de de un 35% ahora a ver puedo leer esto no vale esto sabéis que es un ítem creo que es un ítem que te da cooldown reúntil protección y ataque si no recuerdo mal pero ¿qué pasa? la pasiva dice que cuando nos curamos nos aumenta la velocidad de movimiento ahora un 35% y en vez de 2 segundos un 4 este objeto se va a usar muchísimo para guardias por ejemplo hércules chac tir por ejemplo tienes un chac te pones esto te tiras la cura y automáticamente tienes 4 segundos que corres un 35% más o sea para chasear es cojonudo es cojonudo pero bueno habrá que ver cómo afecta el cambio a esto si la gente se lo coge o no soul eater la mierda más grande del juego que existía vale que existía nadie usaba esto pero nadie 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 nunca nunca nadie usaba esta basura de video y ahora quieren hacer un poco más atractivo en plan de se ha incrementado la velocidad de ataque un 5% de 10 a 15 se ha incrementado el robo de vida de 15 a 20% y se ha incrementado no la pasiva ahora la pasiva ahora da un 15% del physical power y un physical protection vale da poder físico y physical protection el aura muy bien y se ha removido lo que antes daba un life stay bueno bueno habrá que ver cómo afecta el soul eater yo personalmente es un ítem que lo veis necesario yo sinceramente esto lo quitaría del juego pero bueno igual que esto antes lo quitaba también esto también pero ahora a ver esto si va bien celestial legend se ha incrementado el poder mágico de 40 a 60 o sea 20 puntitos porque este este ítem tampoco lo usaba ni cristo así que bueno ahora es un poco más atractivo ¿no? runiciel otro ítem que tampoco usaba ni cristo tiene una nueva pasiva el aura todos los enemigos se ven reducidos el poder mágico en 55 puntos en vez de 50 y atención a esto y el ataque speed reducido un 20% esto esto este ítem va a ser anti freya y anti cronos este ítem este ítem por ejemplo vas con un warrior en la solo vale por ejemplo tienes un tienes un cronos en la solo te pones esto y le bajas 55 puntos de daño de mágico de daño mágico y le reduces un 20% del ataque speed es que es una locura lo mismo tienes una hiper carry freya en la duo que ahora está de moda debido a los de paradigma a fun valer bueno a fun valer y a todos los los que han jugado SPL freya tienes una freya en la duo eres un warrior en la solo o un tanque o warrior que dice ostia voy ponerme esto porque en el game para joderle el ataque speed a freya o sea está o a cronos está realmente 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 bien está muy 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 bien este item Ancile se ha rediseñado Ancile ahora da 20% de daño físico 40% de no 40% no Nairo 20 puntos de física del power 40 de protección mágica y 15% de cooldown en vez de un 7 recuerdo o un 8 y ahora la pasiva tu ganas permanentemente te curas más 4 de vida por stack y recibes 5 stacks por gol que matas y un stack por minion kill os acordáis antes que era cuando estaqueabas Ancile tenías poder físico y reducción de cooldown ahora te han dado todo el cooldown pasivamente pero yo creo que va a perder un poco de daño Ancile pero bueno también han el daño el daño que va a decir también han reducido esto del tier 2 de Ancile bueno Ancile en general lo han rediseñado Silver Talisman el tier 2 del baluarte del bulwark de la pestilencia y del otro que ahora mismo no recuerdo se ha reducido la vida una puta bastante gorda bastante gorda se ha reducido la vida a 75 75 si 75 bastante gorda esta putada para mi es un cambio bastante jodido que suelo usar magos en just y estas cosas Heartseeker do more busca corazones y orbe maldito orbe maldito ahora está la posibilidad de cogerlo en asalto simplemente eso Tekken Errin ahora da 100 de vida y no da protección mágica bueno es un rediseño ¿no? el Tekken Errin no estoy ya cansado de hablar que te espalda no seguimos que ahora viene cosa importante vale viene una cosa importante de Apuch de Apuch Nerf Apuch yo creo que hacía falta un Nerf Apuch porque no lo han nerfeado suficiente y yo creo que esto era lo que hacía falta para acabar de hundir en la mierda Apuch la verdad es que tampoco no le hacen gran cosa va a seguir metiendo lo que mete pero pero bueno aquí nos dice nosotros hemos removido el Slow de la Ultimate o sea han quitado el Slow de la Ultimate esta Ultimate era muy potente y of y ofrecía mucho counterplay especialmente combinado con el Slow del Undead Surge que debe ser el 1 creo a nosotros nos gusta a nosotros nos gusta el estilo de Apuch de Burst Damage de Burst de Daño Bruto y de Control de Zona pero hemos decidido que remover el Slow de la Ultimate la verdad es que aplaudo a Jerez por joder a Butch porque es un dios que por si no pega lo suficiente te mete un Slow del Copón con la Ulti es que no sé ahora Apuch se va a quedar un poco useless pero no hemos de recordar que si metemos la gema de Isolación a la Ultimate de Apuch o sea si metemos la gema de Isolación a Apuch la Ultimate también a la Slow ojito con eso ahora si o si Apuch depende de la gema de Isolación si quiere aplicar Slow con la Ulti vale esto son Fixes esto no importa son Fixes Fixes no importa Fixes 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 vale llegamos al Nerf de Belona que la verdad es que también hacía falta este parche me está gustando mucho porque es un Fix de Belona bastante bastante guay bueno un Fix un Nerfeo guay y nos dice Belona es muy poderosa algo así y en este parche hemos buscado las llaves de los puntos bla 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 básicamente vamos a leer esto porque tampoco lo entiendo mucho han reducido el 1 que aplicaba el Slow del 35% del Late Game al 30 o sea no no lo entiendo esto del Slow vale no 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 vale ya lo entiendo ahora antes el 1 aplicaba 30% siempre siempre y ahora han hecho que al nivel 1 aplique solo un 15 al nivel 2 un 20 al nivel 3 25 al nivel 3 un 30 y al nivel y al nivel 5 un 35 o sea es como que buffa a Nabelona un poco el Late Game un 5% más de Slow pero pero te joden un poco el Slow en Early y en Mid Game no lo acabo de ver no lo acabo de ver pero bueno English really English cooldown from 75 que es esto el English really será la ulti Robin Victor será la ulti creo claro porque tanto cooldown supongo que será la ulti a nivel 5 veis que tenía 55 segundos de cooldown ahora en todos en todos los o sea al nivel 1, 2, 3, 4, 5 tendrá 75 segundos de cooldown me parece bien este pequeño nerfe a Nabelona pequeñito nerfe a Nabelona pero bueno bueno es un medio nerfe a Nabelona porque tiene bueno nerfean un poco el Slow luego el cooldown de la ulti bueno está bien está bien sin más habrá que probarlo y ya está Freya no la nerfean chonga Chuck Fitz nada nada interesante fitz lucky fitz set vale nerfea fitz set no nerfea fitz set nerfea fitz ravanna a ravanna lo buffa bastante porque es un tío bastante useless ahora mismo ravanna no voy a leer esto reducen el cooldown del 2 creo 2 segundos bueno reducen el cooldown del 2 al nivel máximo en vez de 12 10 segundos y le incrementan el daño 195 210 o sea un buffo a ravanna de habilidad 2 bastante bastante brutal luego 10 hand shadow first creo que es el 1 no es el 3 es el 3 es el 3 esto es el 2 y esto es el 3 de ravanna le incrementan el healing le buffan el healing del 3 5 puntitos tampoco es mucho pero bueno y le incrementan el daño bastante le incrementan el daño bastante bastante muchos puntos de 215 a 260 al final bastante 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 y este rush son 6 radatosk un pequeño nerfeo radatosk bueno pequeño nerfeo bastante bastante sobre todo al 1 que es el dart radatosk ismin to move vale quieren joderle un poco la movilidad quieren joderle bastante la movilidad a radatosk que han hecho el dart que es el 1 es el dash le han reducido la distancia de viaje de 40 a 35 bastante bastante lógico y también ahora ahora solo se va a aplicar el dash a un máximo de 3 dashes y solo se va a poder resetear el dash 2 segundos de solo se va a resetear el dash dos veces en 10 segundos y la ulti de cosmos creo que es creo que es el tiempo que te elevas creo que ahora apretas el botón 4 o sea apretas la ulti de rata y en un segundo te sube al cielo ahora en vez de un segundo será 1 y medio creo que es eso sinceramente no lo sé seguro pero creo que es eso bien silvanus y balanque creo que ya está todo hecho espero que os haya gustado el vídeo un poco así resumido resumido no me he entretenido bastante pero la verdad es que es un parche bastante interesante bastante guay cambian el meta un poco de los objetos para los warriors que sean un poco más interesantes en la solo o de support y bueno skins guapas freya willys cabra habrá que verlo seguidamente os dejo con el vídeo de kepri vamos a resumirlo un poco kepri hasta ahora muy buenas chavales pues ya estamos por aquí estamos en el pts lamentablemente no tengo gemas para enseñar las skins no sé por qué ah vale porque ya te las dan automáticamente ah mira ya te las dan automáticamente vale pues enseñaremos a kepri y las skins así un poco por encima ya sabéis pocas skins 3 skins enseñaremos porque la recolor danubis no vale la pena bueno no es una recolor es una tier 2 vale vale no es una recolor esta es la recolor si fa no fa es lo mismo vaya estafa tío 250 gb por esta basura bueno a quien le guste que se la compre aquí no 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 decimos nada haced lo que queráis vamos a probar a kepri vamos a probar a kepri 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 en just a ver que tal nos va vamos a poner contrasera para que no entre un toto lava 1500 de euro vamos a poner 3000 un poquito y nivel 5 para ver ya la última vamos a crear vamos a añadir un bot anubis bot no vamos a añadir vale 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 vamos a probar a kepri vamos a explicar un poco las habilidades kepri mola tío la voz mola la verdad es que es super gigante super grande no se si ya he previsto las pass notes en directo ayer pero es super grande kepri más que silvanus y eso ya es decir lamentablemente no vamos a poder mostrar la ultimate la ultimate pero si la voy a explicar muy bien de manera que se entienda bastante bien pues nada ah vale ya está vale aquí no tengo el hood pequeño bueno no da igual no se realmente lo que se sube con este bit pero vamos a probar vale no tengo esto bindeado no tengo el ratón bindeado muy bien pues nada bueno voy a bindearlo así rápido por encima 1,3,4,5,6 y la tienda voy a bindearlo así por encima sin más vale a ver a bindear esto por si acaso tengo que sonar el voice pack voice pack voice pack voice pack ¿dónde estás? aquí para el correo a ver no no tengo la voz de kepri bueno si queréis mucho la voz de kepri os hago un vídeo de un minuto en fin vamos a comprar vida o sea vamos a comprar yo que sé como si fuésemos magos porque si no vamos a vamos a explicarles habilidades ¿por qué se llama kepri? en castellano vamos a explicar la pasiva ¿qué nos dice la pasiva? kepri es fortitude es como la fortuna de kepri algo así fortitude fortitude es fortuna no fortuna es fortuna fortitude no sé exactamente lo tengo a la punta de la lengua lo que significa fortitude pero bueno es igual cada 5 segundos kepri se aplica a sí mismo y a sus compañeros con escudo por un 3% de la salud máxima del objetivo durante 15 segundos máximo 5 pilas afecta aliados radio yardas 20 vale creo que se ha explicado creo que se ha puesto perfectamente ¿veis? es el escarabajito este ok simplemente no tenemos que hacer nada con la pasiva lo hace sola lo hace solo volvemos a leer por si no os ha quedado claro creo que no es muy difícil cada 5 segundos kepri se aplica a sí mismo a sí mismo lo hace solo a sí mismo y a sus compañeros en un radio de 20 yardas como pone aquí un escudo por un 3% de la salud máxima del objetivo ¿qué quiere decir? por ejemplo ahora tenemos 1260 de vida nos aplica un escudo del 3% de 1260 vale pensaréis es una mierda de escudo amortiguará una basura pero ¿qué pasa si tenemos 3000 y pico de vida? claro ya será el 3% de 3000 y pico no el 3% de 1260 así que creo que ha quedado claro cualquier duda en los comentarios lo podéis y vamos a explicar la habilidad número 1 que se llama abduct abduct abducción algo así de puta idea es como el pull de Sobek mirad Dios la polla esta habilidad es la jodida pe olla vale vale ¿qué ha pasado aquí? ¿habéis visto? es como es como el pull de Sobek la línea ahora os voy a mostrarlo un poco es como el pull de Sobek vale es un poco más ancho más fácil de acertar que el pull de Sobek cosa que no me gusta pero bueno ¿qué nos dice? Kepri se lanza hacia adelante dañando a los enemigos por lo que pasa si conectan con un dios enemigo lo atrapa y tira de él los enemigos quedan incapacitados durante el efecto está activo Dios 3 segundos al nivel 3 al nivel 5 ¿qué es esta overada tío? ¿qué es esto? al nivel 5 3 segundos bueno lo que nos dice es que atrapa a un enemigo lo atrae le silencia y también le aplica un creeper ¿qué pasa? que aparte de silenciar o sea no puede tirar ningún hechizo es una chetada esto le aplica un creeper según leí ayer ¿vale? es como es como el pull de Sobek que falla ahora es como es como el 1 de Sobek o si os acordáis del antiguo Arane el 2 de Arane del antiguo Arane de hace mucho tiempo bien vamos a explicar el 2 que esto es lo que se hace para limpiar creo no sé amanecer creciente ¿quién os dice? Geppry 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 lanza al sol hacia adelante haciendo saltar chistos que toca reduciendo protecciones y causando daño al enemigo ¿se le ha desimpatado recibe menos daño? vale vale ya ya lo entiendo esto se puede usar tanto para aliados como para enemigos ¿vale? a ver vamos a matarlo para mierda quita este bicho bueno eh 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 tranqui tío tranqui 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 tío ¿qué te he dicho de tranqui? ¿eh? ¿qué te he dicho yo? ¿qué te he dicho yo? que te mueras no se muere buena lo dicho ¿qué pasa? es la habilidad esta que tira un sol hacia adelante ¿qué pasa? que cuando impacta en un enemigo le reduce las protecciones y aplica un pequeño dot ¿no? aplica un debuff un dot como como puede ser el sangrado de Bastet eh un dot ¿qué es un dot? un dot es el sangrado de Bastet o sea daño en el tiempo puede ser como el dos de Bastet los pájaros de Afrodita eh ¿qué más? ¿qué más? no se me ocurre así ninguna los pájaros de Afrodita el dos de Bastet seguro que hay más pero ahora mismo no se me ocurre aparte si tiramos el dos a un aliado le reducimos el daño a nivel cinco un cincuenta y cinco por ciento o sea ¿sabéis qué burrada es esto? por ejemplo imaginaos que somos nosotros el support somos nosotros el support vemos que nos viene un Anubis y le tira la ulti a nuestro compañero ¿qué pasa? tiramos el dos y reducimos el cincuenta por ciento del daño de la ulti y es una puta burrada esto es una puta burrada que prisa una puta burrada o sea estamos tontos Jairo ¿quién hace estos dioses? ¿quién hace estos jodidos dioses? es que no lo entiendo o sea este dios es de apoyo total o sea me está gustando pero es que está tan chetado que me da hasta asco probarlo tío bueno seguimos explicando el 3 eh Magrimano se llama Magrimano no sé que precast down the sun en detalle location de la machine routing al target scenario vale esto si que lo he entendido bien tampoco tiene mucho misterio ¿qué pasa? que tiramos el 3 y aparte de hacer daño rutea un poquito ¿habéis visto? que rutea un poquito vale rutea un poquito pero no lo suficiente ¿veis? va es allá ahora simplemente hace daño cuando cae es un rayo que cae y aplica un root ¿qué es un root? un root es un enraizamiento hablando de Artemis por ejemplo la trampa de Artemis tiene un root Stila el 1 de Stila tiene un root que es el 1 el root de Nate es el 1 eso eso es un root ¿vale? mira, mira, mira para torre, para torre me está gustando mucho pero es que es tan cheto vamos a poner el dot o sea vamos a poner el root a ver si sale ¿veis? que se que ha enraizado un momentito eso es lo que quería enseñaros cosa que este bicho no hace daño no hace daño muere y vamos a explicar la ulti que es lo que más llama la atención de Kepri realmente no sé por qué tiene 55 segundos de cooldown solo vale, ¿qué dice? Kepri marca un dios aliado y le confiere potencia y velocidad de movimiento así como inmunidad a la paralización y la ralentización durante 5 segundos si el aliado muere en ese periodo resucita pasados 2 segundos en la posición de Kepri con un porcentaje de salud máximo creo que se ha entendido pero voy a explicarlo esta habilidad es anti-Au Kwan y anti-Tanatos ¿por qué? ¿sabéis que las ulti respectivas de Tanatos y de Aukwan hacen un execute ejecutan vamos ejecutan y te matan si o si tengas la vida que tengas ¿qué pasa? si yo soy Kepri le meto la ulti a alguien que a Aukwan y Tanatos va a ejecutarlo ese target ese objetivo ese compañero va a resucitar a mi lado y no habrá pasado absolutamente nada ojo por ojo ulti por ulti diente por diente es así es así aparte de eso aparte de vamos a probar también si funciona conmigo mismo que es lo que quiero saber a ver si funciona conmigo mismo era lo que quería vale funciona tanto como aliados como nosotros mismos esta realmente esta muy 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 cheta esta ulti pero claro tampoco a ver esta bien pero vamos a evitar una ulti no 5 ultis pero bueno esta bien como counter de TANATOS como counter de Aukwan esta bastante bien hemos visto que también funciona aunque no seas un TANATOS y un Aukwan si alguien te va a matar te pones la ulti a ti o a tu compañero y te resucita da igual que te ejecuten o no que te maten no no esta muy bien aparte que quiero recalcar aparte mete velocidad de movimiento inmunidad a la paralización y ralentización durante 5 segundos esta esta muy muy bien es que dura 5 segundos la ulti esta muy 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 pero que muy bien y nada simplemente ya creo que he explicado así el dios he explicado así el dios un poco por encima creo que todo se ha entendido creo que lo he explicado realmente bien y si tenéis alguna duda ponedlo en comentarios y yo encantado estoy de encantado estoy de de explicaroslo o algún suscriptor que esté y tal ningún problema eso muy bien seguidamente vamos a enseñar las skins no hay mucho que mostrar pero bueno tampoco quiero mostrar la de Freya que es la que realmente me importa a mi sinceramente Freya cual es no la tengo porque ponía que si la mierda bueno pues las skins no puedo mostrarlas pero vamos la de Freya va a ser va a estar muy guapa y nada gente me despido aquí espero que os haya gustado el video darle like suscribiros y si no pues nada lo que quieras este video ha sido un poco un poco casual o sea no voy a volver a subir partidas ni rankings ni nada a no ser que insistéis insistís insistéis como se diga demasiado insistéis no es insistís no sé nadie apaga ya eso que este video es casual no voy a volver ni mucho menos a no ser que me lo pidáis muchos muchos nadie vuelve nadie vuelve pero bueno este video ha sido en plan más para explicar un poco las novedades del parche y a Kepri como como funciona realmente Kepri ¿no? un saludo y nos vemos y no sé de aquí cuatro meses o cinco venga hasta luego